Bueno, Spopac, realmente ofrece una ventaja muy grande al traer a muy buenas empresas, ya sea como Bosch, por ejemplo, empresas de nivel mundial, en donde podemos encontrar también maquinaria que, bueno, en el tipo de embalaje yo no había visto, cierta maquinaria que ahorita me estoy enterando que existe. De hecho, mi punto de venir a esta exposición es contactar bastantes proveedores para ver en qué nosotros podemos aplicarlo en los productos que nosotros diseñamos y producimos aquí en México.